Testigo Directo, historias diferentes. Chali Cardona, el ex vocalista del Grupo Nietzsche, hoy en exclusiva le cuenta a nuestro cronista callejero Raúl Arevalo su vida después de haber mezclado el alcohol y la fama. La historia detrás de la historia. Es un honor, un gusto estar con usted esta hermosa noche, lo doy gracias a Dios, es un privilegio. Comencé tocando en distintas tabernas, en la ciudad de Bogotá, en Chapinero, en Venecia, todas las noches, siendo un estudiante bachiller. Yo estudiaba por la mañana y iba por las noches a cantar, en el barrio Restrepo también. Un hombre que se forjó a prueba de fuego en el Grupo Nietzsche y que decidió hacer un alto en el camino. Chali Cardona. Sí, fíjate que un alto en el camino fue un referente para mí. Para poder seguir un alto en el camino quise hacer un instante en mi vida de tener una duda en la noche esclarecer. Comenzaba en las madrugadas, en compañía de mi madre y mis hermanos, comenzar a buscar a Dios, orar. Un artista que vivió al rojo vivo y escribió su propia aventura. Directamente de Colombia, señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso nuestro, Charlie Cardona. Yo me acuerdo de niño, mi mamá se ganaba un sueldo mínimo y con el sueldo mínimo comíamos los cinco. Mi mamá pagaba servicios, pagaba transporte. Mi mamá es un ejemplo de administrador, ahora María. Charlie Cardona decidió entregarle su vida a Dios y el amor a la palabra. La Biblia dice que aunque padre y madre me abandonaren con todo, eso el Señor te recogerá. ¡Charlie Cardona! Hoy bendecimos tu vida, bendecimos el fruto de tu trabajo. Yo no caigo en la droga, pero tengo otra vida desordenada, necesito un manager. Y le pregunto a un amigo, y cuando le pregunto a él, él se quedó callado y me dijo, yo lo conozco, el mejor. Y él vivía en Miami, este tipo tiene las relaciones. Le dijo, ¿cómo se llama el manager? Él me dijo, se llama Jesucristo Charlie. En sus inicios, literalmente, en su pueblo natal, en su carrera musical, le apagaron la luz. Y cuando comenzó a tocar el grupo, sonó tan mal que el dueño de la discoteca, en medio de la primera canción, apagó la luz y puso música con el disco, toca discos. Hoy, en Testigo, Charlie Cardona, a prueba de fuego. Pero si lo quieren saber, mis amigos de Testigo Directo, en mis inicios me apagaron la luz. Mi nombre es Carlos Alberto Cardona Cristancho, pues conocido en el medio artístico como Charlie Cardona, Bogotano, calleleño por adopción. Y he sido parte de distintas agrupaciones, como el maestro Mañungo y su orquesta La Máxima. Estuve con los Salfa 8, Grupo Nietzsche, y el maestro de Venezuela por Fibaloa y sus adolescentes. Yo fui muy espantáneo, bueno, lo he sido, amiguero, pero también me involucré en la rumba, en el trago, en el ambiente, abusando de la posición privilegiada como artista, con las mujeres. O sea, siempre he tomado una ventaja y sí fui desordenado. Es impresionante. Yo estando en Nietzsche tenía muchas ofertas y a mí se me hizo increíble. El mismo presidente de la compañía que trataba con el maestro Varela me llama a mí para sacarme del grupo. Y fue tan impresionante la oferta que yo dije que sí. Entonces voy a Estados Unidos, me reúno con esta persona y dijo, Charlie, ya no. Me quedé sin la soga y ¿cómo es que el dicho? Sin el perro. Comienzo a pasar un momento difícil que me lleva a caer de rodillas. Casi un año sin trabajar, el disco tan anhelado como si listas se dilataban los días, pasaban y nada que podía. Con Nietzsche yo gané mucho dinero. Cuando comenzaron a acabar los ahorros tenía un carro deportivo y tal. Pero ya no tenía carro, ya en Cali yo andaba o a pie. Y cogía el autobús y de verdad que no sentía nada. Y ese alto en el camino se escribió como la canción. La crisis terminó, lo malo quedó atrás. Y Charlie Cardona hizo lo que finalmente le dijo a su corazón. Buscar a Dios, su familia y el amor de su vida. Se me ponen los pelos de punta porque cuando Charlie tiene este encuentro con el Señor, él llamó a casa por teléfono a contarnos. Yo soy un resultado de la confesión de Charlie y de su renovación en el Señor. Las pruebas son buenas porque uno de las pruebas se pone al día, consigo mismo y con los demás. Las personas como Charlie, que son reconocidos como artistas, también profesionales en el arte, el diablo va a traer todo tipo de tentaciones. Y la tentación toca mil veces la puerta, la oportunidad, una sola vez. Segundo de Corintios 5, verso 17 dice, Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Los pueblos somos responsables de los líderes que tenemos, de toda la corrupción, que no solo Venezuela, Colombia, todos nuestros países. Hombres corruptos, inmorales, que no conocen el temor de Dios. Son lobos vestidos de ovejas. La Biblia dice que la paz de tu pueblo es tu paz. Nosotros somos responsables de los líderes que elegimos. Un hombre que tocó su propio cielo de tambores con las manos. Y hay hombres de muy buen testimonio, hasta en el fútbol colombiano, que cuando todo el mundo le ha dicho que no y él dice sí, Dios dice que sí, sí se puede. Gracias, gracias por visitarme. Es un honor. Es un honor acompañar a Testigo Directo. De verdad que esta entrevista no la había dado, pero cuando tuve la oportunidad de conocerte a ti, Raúl, pues dije que sí. Porque fue una situación muy espontánea, muy bonita, y para mí es un honor que visiten mi casa y que conozcan un poco más de lo que es uno como ser humano. Uno es artista por oficio, pero más que artista, uno es un padre de familia, un ser humano, como cualquier otro. Pero la única diferencia es que definitivamente creo que Jesús ha hecho grandes cosas en mi vida. ¡Ahí, la mano! Charly Cardona, qué voz, ¿ah? Un hombre bendecido y que se dio cuenta que la fama es efímera y que hay que tener los pies sobre la tierra. Por lo que queremos tener sus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook, Testigo Directo, Twitter e Instagram, arroba Testigo Directo, utilizando el hashtag numeral Charly Cardona. Y si esta es la primera vez que usted no se encuentra en internet, se puede suscribir a nuestro canal de YouTube, Testigo Directo 1. Ahí tenemos, escuchen bien, más de 2.000 reportajes de los últimos 10 años. Porque en Testigo Directo las historias son diferentes. Testigo Directo, historias diferentes.